Estamos en contacto directo con la directora de turismo del distrito de Guaminí, Carola del Río, a quien ya saludamos. Carola, te agradecemos estos minutos y te deseamos buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, pero en primera instancia, contarnos cómo se viene desarrollando este inicio de temporada, este mes de enero, con, por supuesto, los balnearios que tiene el distrito de Guaminí, que es uno de los más buscados en el oeste bonaerense. Sí, por suerte estamos muy contentos. Era una temporada que se presentaba con cierta incertidumbre al respecto de la situación epidemiológica del país, pero la verdad es que, en general, estamos muy conformes nosotros desde el municipio y los privados, todos aquellos que nos acompañan siempre para brindar un servicio integral a los que nos visitan, están muy conformes, sorprendidos de que realmente la temporada se está presentando muy exitosa, a pesar de no poder desde el municipio ofrecer espectáculos y actividades alternativas como se solían hacer otros años, siempre por la cuestión epidemiológica que estamos viviendo, pero en general estamos recibiendo muy buena cantidad de turistas en todos los balnearios, bueno, principalmente en Cochicó, que siempre es nuestro balneario cabecera, pero también Lago del Monte y Alcina están muy conformes con la afluencia que están teniendo. Bueno, bueno, decía recién que Cochicó es, como siempre, la vedette del distrito de Guaminí en torno al turismo. Hablanos un poco de las comodidades que ofrece cada uno de los balnearios, incluido este, por supuesto. Bueno, desde ya cabe, es válido destacar que los tres balnearios tienen características muy diferentes entre sí y eso hace que cada visitante pueda elegir el balneario en función de sus necesidades. Cochicó, quizás desde siempre, es conocido como el más preparado desde los deportes náuticos, por tener tres bajadas donde el visitante puede elegir en cuál de las tres bajar su navegación y dónde consumir ese servicio, y además cuenta con gran cantidad de prestadores de servicios como proveedurías, heladerías, lugares donde se puede ir a tomar algo, bares, restaurantes. En Cico, Cochicó, además, de las alternativas de camping que posee, tiene gran cantidad de casas para alquilar, hotel y departamentos. En el Instagram, Dirección Turismo de Guamini, están cargados todos los establecimientos que ofrecen alojamiento en Cochicó, así como las tarifas de los camping municipales y el camping privado que tenemos también en el balneario, para que los visitantes puedan estar al corriente de cuánto puede costarles y que tengan los contactos para comunicarse en caso de querer hacer alguna reserva en casas o departamentos. En lo que respecta al bañario Lago del Monte, bueno, desde ya con las vedettes de sus puestas de sol, que son increíbles, los invito a todos a visitar al Lago del Monte cuando cae la tarde porque es realmente maravilloso. Cuenta con buenos sitios gastronómicos en torno a la laguna. Lago del Monte está complementando los servicios con el pueblo de Guamini, ya que se encuentra dentro de la localidad de Guamini, y si bien presenta la modalidad de food trucks dentro del bañario, también tenemos servicios gastronómicos en las laderas del bañario, frente al bañario, desde la localidad. Y bueno, desde luego también Laguna Alsina, quizás el más agriste y menos desarrollado hasta ahora de los tres bañarios, pero que promete mucho, así como el Lago del Monte tiene el mejor atardecer, Alsina tiene el mejor amanecer, porque tenemos el saliente del sol, se aprecia en su totalidad, si bien los servicios, en el caso de Alsina, también en modalidad de food trucks se ofrecen solo los fines de semana, sí, el camping municipal de Alsina, bueno, cuenta igualmente con servicios de electricidad y agua corriente. En el caso de Lago del Monte, el camping cuenta con electricidad, agua corriente, y hay alojamientos de tipo cabaña, hotel y departamentos, porque como ya dije, está dentro de la localidad de Guamini. En los casos de Alsina y Lago del Monte, también pueden ver en el Instagram dirección turismo de Guamini, todas las variables y los contactos para pedir reserva, llamar, pedir información y demás. Carola, en este caso te consulto, ya que estamos lamentablemente en medio de una pandemia, ¿cuáles son las medidas o las solicitudes que les hacen a los integrantes desde el municipio, a los turistas en realidad desde el municipio de Guamini, que quieran ir tanto a Cochicó como a los otros dos balnearios? Sí, es importante resaltar que nosotros como municipio necesitamos mantener la fase en la que estamos para no tener que cerrar los balnearios. Por eso, para los visitantes que deciden que nos eligen, fin de semana tras fin de semana, es muy importante que entiendan cuáles son las medidas de protocolo y cuáles son las medidas sanitarias que debemos respetar para no tener que cerrar los balnearios a futuro. Siempre les pedimos sacar el permiso Cuidar Verano de la APA de Argentina. El permiso debe ser sacado con 48 horas de anticipación previos a visitar el balneario, con lo cual, si bien sabemos y muchos nos dicen que la decisión de visitar los balnearios muchas veces se toma en el día, el permiso no es excluyente, con lo cual pueden sacarlo todas las semanas y ya tenerlo previsto para el fin de semana. Entonces, sacar el permiso con 48 horas de anticipación, usar tapabocas y nariz la mayor parte del tiempo posible, solo retirárselo cuando se está dentro de su burbuja familiar, mantener el distanciamiento con el resto de los visitantes y evitar, por sobre todas las cosas, los grupos multitudinarios, principalmente de jóvenes, que es lo que más nos está costando contener. Pero bueno, gracias al refuerzo que hemos tenido de serenos y de personal policial, que le estamos muy agradecidos. Bueno, estamos pudiendo calmar a los grandes grupos de jóvenes cuando tratan de querer juntarse y hacer multitudes que no ayudan al protocolo. Sabemos que no es tu área, pero si nos podés contar cómo es la situación sanitaria actual del distrito, te agradeceríamos mucho. Sí, bueno, no, si bien no es mi área, bueno, como saben, nos compete a todos, por lo tanto tratamos de estar informados al respecto. La verdad que la situación está muy controlada, si bien tuvimos un pico de casos que nos llevó a suspender determinados eventos que estaban ya programados para los balnearios y se decidió evitar los eventos que siempre se realizaban para atraer más cantidad de turistas, en este caso los tuvimos que suspender, pero ahora la curva ha descendido, los casos están disminuyendo y en sí, dentro del mapa de Argentina, somos uno de los municipios que en mejores condiciones está.